Este evento es la continuación de los diálogos por el agua. Hace más o menos un mes habíamos hecho un encuentro y habíamos hecho algunos compromisos como volvernos a juntar para profundizar la discusión sobre la nueva institucionalidad del agua, el nuevo modelo de gestión y para discutir el detalle de lo que ahora debemos hacer para obtener un permiso de uso y aprovechamiento de agua. Yo creo que estamos en un nuevo momento. Por ejemplo, ahora estamos funcionando por demarcaciones hidrográficas que son grandes sistemas hídricos. Estamos funcionando por subsecretarías que es un nuevo modelo de institución y creo que la gente debe poder procesarlo con el debido detalle. Y eso hemos visto en los recorridos que hemos hecho por las distintas localidades que no es suficiente hacer solamente un taller informativo, sino que de manera permanente debemos estar informando para que la gente, por ejemplo, pueda comprender los detalles de lo que implica una demarcación hidrográfica, de que empiecen a ver la gestión del agua más allá de su sistema de riego, de su sistema de agua, sino que empiecen a ver también su microcuenca, donde existen otros usuarios, donde existe páramo, donde existe bosque, donde existen actividades productivas que pueden impactar o modificar el sistema de agua.